El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, expresó este miércoles que trabajan para brindar una solución a las demandas exigidas por residentes en el municipio de Las Guaranas. Hay un plan para la provincia de afaltar, dispuesto por el señor presidente de la república. Como ustedes han podido escuchar y observar, hemos trabajado con el afaltado de Sabana Grande, de Hostos, que un poco atraviesa Pimentel por ahí. Y también hemos trabajado con Castillo, o se está trabajando actualmente con Castillo. Y también el programa en ese litoral se tiende a Barraquito, Guaraguá, etcétera, etcétera, a Bajo Llona. Esos son contratos que esa compañía tiene. Y inmediatamente esa gente termina el programa que viene sobre ese litoral. Entonces vienen con acercamiento, nada más. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.